Nunca he sido fan de los Richard Meere ni de ningún tipo de reloj tipo Tourneau. En particular, los Richard Meere me parecen relojes extrambóticos y exageradamente caros y los relojes en forma de Tourneau tampoco me habían llamado la atención. Jamás pensé o me hubiera imaginado que tendría un reloj de este tipo y menos que lo reseñaría para el canal hasta que llegó este Wish Do It y todo cambió. Tengan cuidado con el café porque el café es puerta de entrada para drogas más fuertes como el pan dulce y del pan dulce nadie sale. Bienvenidos una vez más a In Movimiento, muy amables por acompañarme y por seguir acompañando y apoyando el canal. Todo esto es gracias a cada uno de ustedes que constantemente respaldan el canal con sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. El 26 de septiembre, es decir, hace un par de semanas, cumplimos nuestro primer año como canal y es gracias a todos ustedes. Muchas gracias, celebro tener una maravillosa audiencia como son cada uno de ustedes, un cordial abrazo y mi terna gratitud, queridos amigos y amigas de Movimiento. Gracias totales. Como dije antes de la introducción, los Richard Meere ni relojes que se parezcan nunca estuvieron en mi radar. Pero no obstante, este tipo de relojes Tourneau y en especial la marca Richard Meere gozan de una inmensa acogida y seguidores por todo el mundo. Sin duda, son muy bien recibidos, sobre todo en las altas esferas sociales del mundo entero. Y como es lógico suponer, la gama de homenajes de este tipo de relojes es casi infinita. Podemos encontrar relojes homage que van desde los 40 dólares para arriba. Para quienes quizá no conocían del término reloj Tourneau, significa un reloj con caja en forma de barril, que es un diseño diferente a las cajas cuadradas, ovaladas o redondas. Después de ver el video de mi amigo Miguel de SoCal Watches sobre este reloj, me llamó bastante la atención. Lo fuera de lo común de este homage o de este homenaje y me puse en contacto con la marca. Me contestaron de inmediato y me mostraron su interés por mandarme su reloj para que lo conozca, para que lo pruebe, lo use por un tiempo y que si me terminaba convenciendo o gustando, lo reseñara. Accedí al reto y obviamente me gustó y me convenció. Así que aquí les presento el Wish Do It Serie X. De entrada, a primera vista, lo primero que este reloj tenía que superar era mi prejuicio sobre este tipo de formas Tourneau y este tipo de relojes de estilo Richard Mill y lo logró. Debo admitir que a medida que pasan los días, este reloj me ha cautivado, ha ido creciendo en mí y se ha convertido en uno de mis consentidos. Desde que me llegó hace casi tres meses, no hay semana que no lo use al menos un día. Este reloj no es otro homenaje más, no es otro homage barato, no es otra copia mal hecha de un Richard Mill. Este Wish Do It toma la inspiración de los Richard Mill, por supuesto, pero le impregna su propio sello a sus modelos. Les da su propia personalidad, estilo y carácter. Lo primero que llama la atención es el nivel de calidad de construcción que claramente se distancia de otros. Es un reloj bien trabajado en cada centímetro, cada esquina, en cada rincón. Está hecho por completo en acero 316L, pero el detalle y la excelencia del trabajo en el acero es algo que da mucho gusto apreciar. Está cepillado casi en su totalidad, pero tiene sus bordes pulidos también. El interior de este reloj es un intrincado universo de pequeños engranajes, cortes bien hechos, texturas, colores y movimientos que lo hacen un disfrute a la vista y una divertida aventura de descubrir algo nuevo cada vez. Cada pieza, cada parte, cada cosa son una invitación a apreciar este dial de cerca. La construcción de su caja es tipo barril, al estilo Richard Mill, y los tornillos sobre la caja también. En este reloj son tornillos reales que además hacen de sujetadores de la caja y el brazalete o correa. La corona de este reloj es otra cosa aparte. No solo por su diseño tan original, sino porque es gigante de 11 milímetros, pero a la vez es muy cómoda para manipular y tiene una resistencia muy divertida cuando le damos cuerda. Me divierte mucho estarle dando cuerda a este reloj. Las medidas de esta serie X son el diámetro de la caja es de 42 milímetros por 50 milímetros y el ancho, el espesor de la caja, es de 15.7 milímetros. Es un reloj grande, sin duda. El reloj trae doble cristal de zafiro, uno plano por la parte de atrás y un espectacular cristal curvo o cóncavo al frente. La curvatura de este cristal es una belleza y no distorsiona la vista por ningún lado. No sé cómo logró Wish Do It, pero bien hecho, Don Wish Do It. Bien hecho. El movimiento de este reloj es hecho en casa. Es un movimiento propio automático de 21 joyas con impresionantes 80 horas de reserva de poder y 28 mil vibraciones por hora. Muy interesante movimiento, que está desarrollado por el Foshan Jinjin Watch Corporation, que es una respetada fábrica de movimientos chinos para muchas marcas de varios países. Sobre el movimiento, solo el tiempo lo dirá. Y por último, la correa. O debería decir las correas. Y quiero agradecerle a Judy y la gente de Wish Do It por mandarme el set completo de colores de correas. En total, cuatro. Estas están hechas de Florin Ruber y que no es otra cosa más que las famosas correas o strap FKM, que es un caucho especial superior al regular y que se usa en aplicaciones automotrices, espaciales e industriales. El rover FKM es muy resistente al calor extremo sin derretirse, al frío extremo sin resquebrajarse, al estiramiento extremo sin romperse. En fin, el FKM son straps de calidad superior y por eso también su precio es superior a las correas de caucho regular. Estas en especial son muy cómodas, súper flexibles. La sensación es que abrazan la muñeca perfectamente, se sienten muy bien, el broche es del mismo acero que el reloj y lleva marcado en láser el logo de la marca. Definitivamente no es un reloj perfecto. Está lejos de serlo. A pesar de poseer muchos puntos positivos, pero tiene un par de negativos que a mi consideración no me gustan. Uno, la marca. Wish Do It es el nombre menos comercial o institucional que le pudieron poner a la marca. De primera instancia, parece una marca sin sentido, pero al leer la historia de supervivencia del dueño de la marca donde estuvo a punto de morir ahogado buceando, el nombre cobra total sentido. La historia es escalofriante e impactante de lo que le sucedió y está contada en la página de la marca. Y el CEO y dueño de la marca que cuenta su historia, cierra esta historia diciendo lo siguiente. Esta escalofriante experiencia me enseñó que debemos enfrentar la situación con valentía y seguir luchando hasta lograr nuestro objetivo y no rendirnos. Lo que estimuló mi nueva inspiración. En el 2012, decidí crear mi marca de relojes y la llamé Wish Do It, que significa que aún podemos aferrarnos a la esperanza y la confianza frente a aventuras desconocidas, enfrentarlo con valentía y seguir luchando y caminar hacia adelante. Ahí está. Si quieren leer más, vayan a la página. Otro negativo es la legibilidad del reloj. Tengo claro que esta clase de relojes, desde los supercaros Richard Mill, no son exactamente conocidos por ser legibles. De hecho, son relojes de nicho. Son objetos suntuarios para lucir y no herramientas para usar. Es decir, no usas un reloj de estos para ver la hora exactamente. Eso lo tengo claro. Pero lo cierto es que toma unos cuantos segundos a ver qué hora es. Y es peor todavía si esto es en la noche. No sé, quizá es porque esta es mi primera experiencia con un reloj de este tipo y quizá debo acostumbrarme a ver la hora. No sé. Otro punto negativo para mí, aunque es más bien subjetivo, es el diseño redondo del mecanismo, especialmente por la parte de atrás. Creo que debió guardar la estética de diseño de la caja y la armonía simétrica. Pero por lo que he visto, los mismos Richard Mill también algunos son así. Así que no sé, pero a mí no me gustó mucho. Y lo último es el Loom. Este tipo de relojes no están obligados a llevar Loom, al no ser necesariamente relojes de herramienta o deportivos o de campo, pero si ya Wish Do It decidió ponerle Loom, póngale unos centavos más de Loom Don't Wish Do It, cosa que le dure un poco más. Es bonito. Sí, sí, es bonito. Está aplicado en cada punto de los cinco minutos, en los marcadores de los cinco minutos, en las manecillas de la hora y de los minutos también. En conclusión, este Wish Do It de la serie X es una excelente alternativa, homenaje o homage que justifica cada centavo de lo que cuesta. A propósito, su precio es de $469 dólares a la grabación de este video, aunque, aunque, por lo que he visto, ellos permanentemente están ofreciendo descuentos y promociones. Es un reloj muy sugestivo, que personalmente se ha ganado mi cariño. Es un reloj muy bien hecho, bien construido, con excelentes materiales por todo lado, acabados muy refinados, muy cómodos de llevar, un movimiento por demás interesante, un muy buen precio para lo que es, lo que ofrece, lo que promete y lo que nos da. Este es un reloj muy bacano. Ahí está, el Wish Do It serie X. No sé qué les ha parecido a ustedes. ¿Les gustó? ¿Se lo comprarían? ¿Alguna vez han tenido alguno? ¿Alguien que nos cuente su experiencia? En fin, me encantaría leerlos en los comentarios, saber lo que ustedes opinan sobre este reloj y sobre este video. Un abrazo a todos nuevamente. No olviden suscribirse, darle like, compartir este video y espero poderlos ver en el próximo video. Bye.